¿Qué pasa con los elementos de la PGR? ¿Qué pasa con los elementos de la PGR? En el estado de Morelos. ¿Qué pasa con los elementos de la PGR? En la colonia Santiago Norte, de la alcaldía Iztacalco, fue detenido Jorge Delgadillo Ubaldo, hermano de Ricardo Delgadillo, y su pareja sentimental identificada como Jessica Marisol Medina Nava. ¿Qué pasa con los elementos de la PGR? En la PGR informó que en Morelos fueron llevados dos candidatos. En el fraccionamiento Las Fincas, municipio de Yutepec, donde fue detenido Oscar Rosales Vázquez, productor del papel moneda apócrifo, y en la colonia Las Granjas, Cuernavaca, fue confiscado material y equipo para la fabricación de los billetes. Refiere que en los siete cateos, se aseguró papel moneda falso de diferentes denominaciones entre las que destaca 1.500 y 200 pesos. Impresoras, placas de serigrafía, consumibles para impresión, hilos 3D para billetes de 500 pesos, guillotinas de corte, papel para impresión, hojas impresas, trituradoras de papel. Así como computadoras, tabletas electrónicas, dispositivos USB, discos compactos, documentación diversa, teléfonos celulares, armas cortas y largas, así como estupefaciente. Los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público con la finalidad de determinar su situación jurídica. Policía niña de 12 años apuñala a su hermanito en Nativitas. Policía niña de 12 años apuñala a su hermanito en Nativitas.